¿Cuáles han sido las sorpresas de este Mundial? Pues hay equipos sorpresas, pero eso es una reflexión relativamente obvia, eso está dada. Yo quisiera hablar de algo que a mí me sorprende y al mismo tiempo creo que se puede entender a la luz de lo que son las elecciones nacionales. Aquí la sorpresa general es que los partidos son mucho más parejos de lo que dirían las fuerzas objetivamente observables de las elecciones. Es decir, selecciones objetivamente con jugadores más fuertes, más conocidos, mejor pagados, que juegan en mejores ligas, encuentran dificultades con selecciones con jugadores menos pagados, menos conocidos y objetivamente con menos cualidades. O sea, ¿por qué ese desequilibrio de cualidades comprobable a lo largo de todo el año, de todos los años, después se reequilibra en una circunstancia como una Copa del Mundo? Bueno, yo creo que ahí se da por un factor, por una razón. La razón es la siguiente, la construcción de una selección nacional es precaria y no es tan sólida como la construcción de un club, de un equipo de club. O sea, hay equipos de club que son construidos financiariamente y económicamente en términos de grandes gastos, donde se juntan los mejores futbolistas y no solo se juntan los mejores futbolistas, sino que esa construcción es programada, construida económico, financiariamente, atléticamente, a nivel de entrenamientos, de tácticas, a lo largo de años. O sea, año tras año se va perfeccionando, se va ajustando, se inserta un jugador, se quita otro. Y eso se trabaja día tras día. Una selección nacional es mucho más azarosa, es un ejercicio mucho más efímero, mucho más precario, que se da, digamos, claro, también a lo largo de los años, pero se da con una menor capacidad de seguimiento por parte de los entrenadores, los jugadores no juegan juntos sistemáticamente, no hay capacidad de juntarlos salvo pocos días antes de los partidos. O sea, hay una construcción, digamos, hoy en día el fútbol es mucha programación, es planificación, es administración del equipo. Y los equipos nacionales son menos planificados, son menos susceptibles de ser planificados, construidos, organizados, estructurados. Eso hace que intervenga una circunstancia. Y la circunstancia es cómo los jugadores se encuentran, cuáles son los equilibrios que se construyen en ese lapso de tiempo que corresponde a ese momento tan intenso que es la Copa del Mundo. Con eso, por ejemplo, yo me explicaría el resultado de México. México tuvo, México le fue mucho mejor de lo que se esperaba. ¿Por qué le fue mucho mejor de lo que se esperaba? Bueno, seguramente hay un factor de motivación. O sea, los seleccionados nacionales obviamente se ve que fueron muy motivados y dieron lo mejor de sí. Pero me parece que México, Costa Rica, Colombia, o sea, los equipos que están dando la sorpresa, no tanto Bélgica, porque pues había como la expectativa sobre Bélgica que fuera la sorpresa, son equipos que creo que encontraron equilibrios y encontraron, digamos, algo que en el fútbol, digamos, es relativamente, en cierto, precario, que se debe mucho a veces al entrenador, pero en otros casos se debe a que los jugadores encuentran ciertos liderazgos en la cancha, ciertas posiciones, se conjuga, digamos, un espíritu de equipo en donde cada jugador resulta que da lo mejor de sí o incluso rebasa las propias expectativas que tuviera como individuo, como jugador singular. Y entonces es donde la colectividad encuentra esas sinergias, esas colaboraciones, esa cooperación que hace que hay equipos que sobresalen sin tener grandes jugadores estelares, en donde realmente el propio equipo de México, el equipo de México sobresalió como colectividad, no a raíz de algún jugador estelar. Digo lo de Ochoa, además, por cierto, desde mi perspectiva es muy discutible. Ochoa tuvo dos, tres atajadas, como los arqueros suelen dar, y tuvo la gran ventaja de no hacer ningún error grave. O sea, todo arquero hace grandes atajadas, puesto en esa circunstancia, con un poco de suerte, como lo tuvo Ochoa, y con un poco de habilidad, como todo arquero a nivel de reflejos tiene. De hecho, los arqueros, donde se miden, en términos de niveles de dificultad, sobre las salidas, más que las atajadas al interior de su portería, que eso implica una cuestión de reflejo. Técnicamente, en el nivel de decisiones, se ven más en las salidas aéreas. Y ahí, por ejemplo, yo creo que Ochoa tuvo la suerte de no tener errores, mientras otros arqueros tuvieron, digamos, grandes atajadas y errores. Pero bueno, creo que todos dieron, regresando al punto cruzado, todos dieron lo mejor y se encontró un equipo. Esa es la magia del fútbol, es que es un juego de equipo. O sea, Messi te puede resolver unos juegos, pero a la larga se nota que el equipo no gira. O sea, lo que está pasando con Argentina es clarísimo. El equipo no está girando, no está funcionando como debería, y Messi está siendo un factor que ayuda a resolver. Diría Brecht, afortunados los equipos que no necesitan, decía Brecht, afortunados los países o los pueblos que no necesitan héroes. Digamos, afortunados los equipos que no necesitan un crack. O sea, que es un poco lo que le pasó a México, lo que le pasa, y yo creo incluso a Colombia, porque creo que lo que está haciendo James Rodríguez, hay que ver si es un crack, es, digamos, es un gran jugador que está dando también lo mejor. O sea, porque James Rodríguez jugó la mitad de la temporada reserva en el Mónaco, y ahora, digamos, está dando lo mejor. O sea, Falcao está faltando en Colombia. Ahí sí, ese era un crack, era el crack que Colombia no tuvo. O paradójicamente, Colombia juega sin su crack, y está donde está, y está amenazando de eliminar a Brasil. Entonces, bueno, creo que eso se debe, repito, a esos equilibrios. Y en ese sentido, un mundial, o los partidos entre selecciones, me atrevo a lanzar esa hipótesis, son mucho más inciertos que partidos entre clubes. O sea, el fútbol es incierto, tiene un margen de incertidumbre, pero mayor incertidumbre dan construcciones precarias, relativamente improvisadas, como las selecciones nacionales, más que los equipos de clubes, que a la larga, el Real Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, o sea, son construcciones mucho difíciles de que tropiecen, con todo que sí tropiezan en torneos de cinco o seis partidos. Pero bueno, a la larga pueden ganar, hay una diferencia no solo de jugadores, de talla, de fuerza, de fortaleza de jugadores y de calidad de jugadores, sino también de mecanismos. O sea, el fútbol es un mecanismo, dispositivos. El fútbol tiene un principio científico y después una aplicación humana, imperfecta, pero en principio tiene una lógica en donde se supone que los jugadores tienen que moverse de cierta manera, tienen que trabajar colectivamente de cierta manera, y después, bueno, la realidad de la cancha, de su propia capacidad de interpretar sus papeles y además la contraposición y la interacción con el otro equipo y la capacidad de los otros jugadores de interpretar sus papeles desfasa completamente toda teoría. Pero entonces, bueno, creo que la gran sorpresa, en realidad, que sí sorprende, permite hacer una reflexión de esa naturaleza, en donde además creo que se está desfasando no tanto los mundiales, lo que está sucediendo es que la evolución del fútbol profesional, está siendo tan intensa, está profesionalizando y haciendo tan, digamos, sólidos y articulados y construidos los clubes que las selecciones nacionales están mostrando. O sea, se está viendo en la Copa del Mundo algo que muestra, es un fútbol diferente, es un fútbol con muchas más imperfecciones, es un fútbol, incluso aquí me pregunto, ¿es el mejor fútbol del mundo el que estamos viendo? Yo creo que no, puede ser el más entretenido, es un mundial extremadamente entretenido, pero ¿qué es el mejor fútbol? ¿Es el espectáculo de los espacios abiertos, de los muchos goles, digamos, de los partidos inciertos, siempre al hilo de la navaja? ¿O es el perfeccionamiento de esquemas, es la capacidad, digamos, de tactáctica, de construir, digamos, unos juegos mucho más a veces enredados, mucho más aburridos, pero que implican la fortaleza de ambos equipos de impedir que el otro realice goles, de repente el espectáculo es el gol, sin considerar que en la mayoría de los goles hay un error defensivo, entonces siempre hay una, a mejor defensas, menos espectáculo, entonces, y la defensa es uno de los mecanismos más, llamémosle así, científicos, el gol es más impredecible, la construcción ofensiva, la construcción defensiva, o como le dicen los entrenadores, la fase defensiva, es una fase mucho más científica, llamémosle así, mucho más ordenada, sólida, que no requiere de cuestiones, digamos, artísticas, genialidades, creaciones, mientras la fase ofensiva siempre comporta una dimensión en genialidad. Entonces, paradójicamente, el mejor fútbol, científicamente hablando, digo, hago ironía sobre eso, es el fútbol, es un cero a cero, trabado en la media cancha, en donde las defensas no fallan nada, donde la pelota nunca llega a los arqueros, y donde la ofensiva es incapaz de penetrar unas construcciones. Ahora, claro, eso no es muy espectacular, pero lo digo un poco a nivel de provocación, como para leer un poco a contrapelo lo que está ocurriendo en la cancha actualmente.